Muchas gracias Presidente, con su venia, compañeras senadoras, compañeros senadores. Esta iniciativa tiene mucho que ver con lo que en reiteradas ocasiones hemos insistido desde esa tribuna, desde el trabajo en comisiones, y también es un tema que nos ha ocupado a muchas senadoras y senadores y que tiene que ver con el tema de la movilidad. En todas las zonas metropolitanas del país prácticamente padecemos el mismo problema, ciudades congestionadas, contaminadas, ruidosas, que día con día hacen casi imposible los desplazamientos, cada día son más complicados, más accidentes, y pues la idea es que podamos hacer algo. Y la iniciativa que me permito presentar hoy tiene ese objetivo y pues trata de mitigar en una parte el problema y creo que esta acción bien puede coadyuvar a ir avanzando a modelos de movilidad más eficientes, más sustentables, y estoy seguro que si aprobamos esta iniciativa, pues vamos a dar un paso importante, porque hay un antecedente importante que se puede generalizar. Nada más para comentarles que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, en la actualidad circulan aproximadamente 38 millones de unidades de motor en nuestro país, y se estima que cada día se incorporan al parque vehicular 5 mil unidades todos los días. Las consecuencias las conocemos todos, congestionamientos, accidentes viales, contaminación, ruido, altos consumos energéticos, menor productividad, y sus evidentes repercusiones en la salud y en la calidad de vida de las y de los mexicanos. Esta situación hace cada vez más apremiante el apostar por alternativas como el transporte público masivo y las no motorizadas como el uso de la bicicleta o simplemente el caminar. La situación es evidente, tan solo al considerar que una sola unidad del transporte público, un camión, es capaz de sustituir al menos a 25 automóviles privados, atentos a que el promedio de viajeros en este tipo de vehículos es de 1.3 ocupantes por unidad. De esta situación no escapa y por el contrario, contribuye a los congestionamientos y a la contaminación. El traslado de los escolares al acudir a sus planteles educativos, excesivas cargas vehiculares en las inmediaciones de los planteles, invasión de espacios peatonales y las famosas doble y hasta terceras filas de automóviles. De acuerdo con el INEGI, el 44% de la población que asiste a la escuela utiliza como principal medio de traslado algún vehículo automotor. De estos, el 17.1% fue en vehículo particular y solamente el 1.5% utilizó el transporte escolar. En las escuelas públicas, el 85% del alumnado llega en automóvil privado a los planteles. Un alto porcentaje en el uso del vehículo privado en traslados escolares contra el mínimo en el transporte escolar, que igual que las bondades del resto del transporte público, bien pueden aportar a descongesionar nuestras calles. Tenemos que reconocer que los mexicanos carecemos de estímulos para que el transporte público se consolide como una opción viable y una alternativa real de movilidad, incluyendo el referido transporte escolar. En el año 2016, el gobierno del Estado de Jalisco inició en la zona metropolitana de Guadalajara un proyecto de transporte escolar que pretende una radical disminución del tránsito vehicular, principalmente en las denominadas horas pico, bajo la estimación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, de que el 20% de los viajes que se realizan a diario en auto corresponden a padres de familia que trasladan a sus hijos a la escuela. El antecedente se encuentra en la iniciativa del Instituto Mario Molina y de la Secretaría de Medio Ambiente, mediante la cual se puso en marcha en la Ciudad de México un sistema de transporte colectivo obligatorio para trasladar a los estudiantes de los niveles de educación básica a sus escuelas, logrando que en el ciclo escolar 2009-2010 se disminuyeran hasta en un 45% el consumo de combustibles y sus emisiones contaminantes. A la par, se dio paso a la deducción de impuestos por lo que respecta al pago del concepto de transporte escolar y el impuesto sobre la renta, para compensar la inconformidad por el consecuente incremento del pago de la colegiatura. Así, los resultados fueron favorables y este programa rápidamente comenzó a ser vio en visto por los ciudadanos. Ahora, los gastos de transporte escolar son una deducción personal autorizada. No obstante, sus condiciones la hacen prácticamente inaplicable al tener como requisito el que sea obligatorio para todos los alumnos del área de la escuela. Lo que, dicho de otra forma, ocasiona que resulte inaplicable en el resto del país de las mismas zonas no obligadas de la Ciudad de México. Esto definitivamente no contribuye a incentivar e incrementar el escaso 1.5% de la comunidad estudiantil que utiliza el transporte escolar. Es necesario fortalecer los esquemas de transporte colectivo de pasajeros que para el caso del transporte escolar es capaz de disminuir hasta el 20% del tránsito vehicular en horas pico y hasta 45% del consumo de combustibles con sus beneficios en la movilidad, la salud y el medio ambiente. Por esa razón es que me permito proponer esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 151 del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título para calcular su impuesto anual podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley, que les correspondan las siguientes deducciones personales. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta siempre que se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente. Transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Para estos efectos se deberá separar en el comprobante el monto que corresponda por concepto de transporte escolar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo concretamente? Ya hay un programa. Este programa que va destinado a aquellas personas que viven en la Ciudad de México y que de manera obligatoria tienen que llevar a sus hijos o mandar a sus hijos en el transporte público o en el transporte escolar. Y a estas personas en exclusiva se les puede aplicar la deducción de impuestos por el pago del transporte escolar que me parece además de discriminatorio porque va dirigido solamente a un sector de la población. Lo que estamos proponiendo que este beneficio se haga de manera voluntaria que el padre de familia que decida contratar el transporte escolar para evitar los congestionamientos que se dan en las asignaciones de los planteles también puedan acogerse este beneficio que ya existe en la ley y que para todos los mexicanos debe de funcionar y que seguramente habremos de contribuir a mejorar la calidad del aire a disminuir los congestionamientos viales en las asignaciones de las escuelas y iremos caminando a una nueva cultura. Estoy cierto que no le hacemos ningún daño a los ingresos del país porque no pinta pero sí va a pintar en la disminución de los contaminantes en los congestionamientos viales en los accidentes viales creo que esta es una iniciativa que se hace necesaria porque la mayoría de los habitantes de este país vivimos en una zona metropolitana y donde padecemos los problemas de movilidad por eso compañeras y compañeros yo les invito a que aprobemos esta iniciativa la verdad y que sea un paliativo para mejorar la movilidad de nuestras ciudades por su atención muchas gracias gracias presidente muchas gracias